Música Música No te cuento nada Pero cuento todo ¡Agachate! ¿Qué ha pasado? ¿Qué tal como viste? Aquí estamos de vuelta en BULLY Bueno, vamos a ver Los que me seguís en Twitter me habréis visto qué es lo que me ha pasado con BULLY Lo he reinstalado Como veis, la partida la tengo Esperemos que funcione Si funciona estaréis viendo este capítulo Y si no, pues nada El capítulo anterior habrá sido el final Ay, Dios Vale, o sea, estoy callaico, ¿vale? Porque quiero que escuchéis esto Me he distraído un momento Ay, Dios Es la tercera vez que veo esto Ahí tenéis a Draco Malfoy ¿Qué os parece? ¿Este es el otro? El Pity No, Pity Puto Gary Puto Gary Bueno, vamos a ver De nuevo Vamos ahí Perdón Pintos coderas No sé por qué Eh, ¿por qué me voy a ir a la habitación? Que no quiero ir a la habitación de la niña Coño No A ver, quiero ir hacia el colegio Por aquí Eso es, porque lo que quiero es mi bici Hola, buenas tardes A ver Yeah Ahí va, ahí va, ahí va A por nuestra bici Uh Como es la tercera vez que hago esto Os aseguro que puedo saltar por encima de su cabeza Uy Venga, vamos He descubierto Que dentro de la carpeta del juego Está la banda sonora entera En archivos mp3 Y eso Me mola Pero tiene su cosa ahí Eh, que me he ido con la cabeza Vamos Vamos ¿Quién es bici? Quiero todo Mira, mira, mira Salto, salto, salto por encima del coche Uah Madre mía, mi vida Ala Vamos a subir a lo alto del ayuntamiento Pam, 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 pam Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Hacer una pintada súper épica ¡Apentecan! 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 ¡Ariabachi! ¡Eah! ¡What? Venga, vamos, esto es una misión al estilo... Nosotras veces hemos olvidado esa, al estilo Grand Theft Auto, ¿eh? A ver, ¡pintemos! ¡Vamos! ¡Madre mía, Kerti, qué poderío tengo en el spray metido, ¡vamos! ¡Ole! ¡Uh! ¡Vale, perfecto! Ahí viene la poli ¡Pum, pum, 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 pum! ¡It's unacceptable! ¡Vámonos! ¡Bajada épica! ¡Bajada épica! ¡Ey, no se queman las manos, eh! ¡Ojo, eh! ¡Ojo con el chaval! ¡Venga, vamos! ¡Ojo, tío! ¡Ojalá funcione, tío! ¡Que es que me quiero pasar el juego, joder! ¡Quiero pasármelo grabando! ¡No! ¡No se, es que da igual! ¡Es que aunque no grabe, esto crasea! ¡Crasea, crasea! Bueno, ahora es cuando... ¡Uh! ¡Que me persigue! ¡Es cuando tengo que correr aquí de forma épica! ¡Ooooh! Vale, se olvida de mí, 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 se olvida de mí... ¡Soy hombre salvado! Vale, cojo la gomilla Y es ahora, míralo tío, vuelvo a fallar Me cago en... Qué mal ¡Eh! ¡Toma! ¡Funciona! ¡Funciona! Bueno, si lo estáis viendo Lo estáis viendo seguramente sí Sí Bueno, lo que he hecho... ¡Eh! Voy a coger mi bici Es reinstalar el juego Guardé las partidas salvadas Bueno, además los que me seguís por Twitter Sabéis perfectamente cómo lo he hecho Porque... Oye, os he ido informando De todo ¿Sabéis cuándo fallaba? Justo cuando echaba la foto, me echaba fuera Del juego No sé por qué, se cerraba el juego No entiendo la razón Pero bueno, ahí está Ay, por fin Puedo seguir jugando, tío Qué bien Joder, con las ganas que yo tenía de... ¡Uah! Con lo que me mola el puto juego, tío A ver si lleva un disgusto, eh Si no me lo puedo pasar... De verdad que sí Pero bueno, menos mal Aquí Eso es Ahí va Vaya Ay, Dios Que se va Me deja aquí peringao Claro que sí Con los tanguitas y las fotos ¡Olé! Pues ahí es lo que voy a hacer Voy a salvar ahora mismo la partida Con esta... Pantalla Joder, ¿qué pasa? Todos... Todos me odian Vale, voy a salvar la partida en un momento Así Vale ¿Sabes? Con esta... Pantalla... O sea, con esta pantalla Es la que me ha dado problemas Venga, vamos Madre mía Aquí todo el mundo me quiere... Me quiere hostias Pues nada, oye Hace un momento Mola un montón, eh A ver, ¿qué pasa aquí? ¿Dónde tengo que ir? Eh, tengo misiones por todas partes ¡Ay, Dios! Vale, pues vamos a empezar por esta Que es la más cercana A ver, perdón Por esta, ¿verdad? Vamos a empezar por esta Perdón Lo siento Madre mía Haciendo trampas Venga, vamos Vamos, vamos A ver, me tiene que dar muy poquito de juego ya, eh Oiga, tío Otra vez, tío Otra vez Puto borracho Ahora tengo que abrir la persian Un poquito de luz La madre que lo parió Toma ya No bebáis que es malo Pero malo, malo, eh Mirad a este tío Cómo se ha quedado Se ha quedado malo Pero de la puta cabeza ¿Esto qué pasa? Venga, vamos por aquí ¡Uhú! Que sí, hombre Tengo que ir Tengo que ir por aquí Ajá Sí, por aquí Que no, tío Que no, tío Estamos locos Estamos locos lo que pasa aquí, hombre A ver Venga, uno menos Tú, venga, fuera A ver, tú fuera de aquí A ver, el El fuertote Apártate, por favor Que tengo unas cosas que discutí aquí Eh, apetecan Eh, eh, eh Quieto, quieto, quieto Vamos a ver, tranquilitos, eh Tranquilitos Lo podemos hablar todo Pero todo se puede hablar Vamos a ver Vamos a ver, chicos Vamos a ver Vamos a ver Joder, macho Vamos a ver Tú, tú también fuera Y tú, venga, también para ahí La puta de oros, tío ¿En serio, macho? ¿Era necesario toda esta violencia Gratuita Para mis lebreles? Ay, Dios Vamos, vamos Vamos Supongo que tienen que hacer Unas fotos Oye, pues Me da miedo el tema De las fotillos, eh Por si crasea esto otra vez ¿Cómo? Este está amazado, tío ¡Ole! Madre mía Venga, vamos al gimnasio Baja ¡Wop! Y mi bici Aquí A ver, chicos Se os he pillado, eh Soy un malote Por aquí Me gustaría tener Un kart Que sé que se puede tener Me lo habéis dicho Pero no sé cómo se consigue Que sí, que sí Que paso Que paso Es la torpeda esta ¿Qué pasa, loca? Lola Un beso, Lola Damos un beso Damos un beso Damos un beso, Lola ¡Ole! La Lola Para mí Mira, se ha quedado pillado En la puerta ese Sí, nena Voy pasando de ti Ah, es que por el otro lado Vale Wea Como estoreo, eh Como estoreo Vale Es por aquí Por ahí arriba ¿Y cómo cojones Subo ahí arriba, tío? Ah, por aquí Vale, vale, vale ¡Ole! Eh, mira, tío Es que todo el mundo Le compra exámenes Pero es que gente Muy chunga, eh ¡Ole! Que lo siga ¿Y cómo cojones Lo sigo, tío? Ah, bueno Sí, claro Pero que no me vea ¡Arriba! Vale, o sea Que el tío Vale, tengo que seguirlo Sin que me vea Vale, vale, vale Vale, vale Ojito, ojito, eh ¡Ojito! Tú fíjate ¡Toma ya! ¡La tengo ¡La tengo! Tengo ¡Ay, Dios! ¡Cuánta mafia En el puto colegio, tío! ¡Es un colegio de mierda! Sí, vale Sí, vale ¿Y cómo se las llevo? Hola, te he hecho fotos comprometedoras ¿Qué tal? Pues no Efectivamente tengo que ir por otro lado Y no sé por dónde Ah, por aquí ¿Puedo saltar? ¡Puedo! Hasta luego A ver, le voy a llevar las fotos comprometedoras Al señor Healyway Halleway O mejor se llame ¡Aquí estamos! ¡Yeah! A mí me siento como Marty McFly Pero... Con este que no vuela ¡Oh! Eso es Madre mía Sí, pues vais a flipar Ah, lo dice este, ¿sabes? Madre mía Madre mía Claro Venga, Hat-Trick Hasta luego Vete a casa a jugar las cartas No me no Qué cojones No de algo cierto Este ya deja el alcohol Pa' siempre ¡Todo allá! ¡Sí! ¡Vámonos! Iba a ir en bici Pero voy a ir en monopatín ¡Vámonos! O en skate Como diréis Cualquiera de vosotros Que no sea yo Vamos a ir por aquí A ver, disculpen Qué absurdo, tío Ah, en el gimnasio A ver esta gente lo que quiere ¿Gimnasio en llamas? ¡Ay, Dios! ¿En serio, tío? ¡Vámonos! 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 ¡¿Cómo que eso sucedió?! ¡Casi si no lo sabías! ¡Eres un degenerate! ¡El hombre que te confiaba! ¡No era yo! ¡No era yo! Sí, no soy un santo Pero intenté traer ordenes a la escuela Para evitar el bullying ¡Claro! ¡Mira mi barrilla pelirroja Está allí, ¿la veis? Me da igual todo Tranquilitos, ¿eh? Ay, Dios ¿En serio? ¡Claro! ¡Pero arreglar mi vida! Porque tú Me perdones Y claro ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¿Es el que me intenta pegar antes? No sé yo si... ¡Uh! Vale, extintor Está, hemos dicho Me voy a tomar con calma, ¿eh? O sea, tampoco te creas tú Que voy a... Vale, un fuego apagado Otro fuego apagado Otro fuegote ¡Fuegote, fuegote! Otro también Bueno, con tranquilidad, chicos Que ya estoy aquí Venga Vení a salvaros Efectivamente Sí, soy vuestros salvados Soy un pata liebre ¡Ole! Todo apagado Ahí ahora, ¿qué pasa? Ah, que necesito... ¡Hostias! ¡Arriba! Así como Spiderman Pero sin máscara ¡Corre! ¡Ah, que ibas a hacerlo tú solo! Bueno Sí, hombre, sí Ya lo apago todo ya Venga, venga ¡Oh! ¡Dios mío! ¡Mi animadora! ¡Be careful! Un tetazo ¡Ayúdame! Busca al pirómeno En el pirómeno ¿Dónde está el pirómeno? Pues no lo sé Me vendría bien aquí La mirada de detective De Batman ¿Dónde cojones? Aquí está Míralo, míralo, míralo ¡Eh! Tú, tranquilito ¿Qué pasa, tío? ¡Hostia puta! Bueno Pues nada, oye Lo hemos salvado otro día Da algo así, si dice Claro que sí Hombre, pues lo han dejado todo bastante limpito O sea, para ser como que ardido Oye, en serio, tío Te acabo de salvar tu puta madre, hombre Te acabo de salvar de las putas llamas, tío Déjame tranquilo Quedate inconsciente Tú, no, no, no Vete de aquí Esto es cosa entre él y yo Bueno, ahora ya es cosa nuestra Venga, vamos A ver, que te salto la gorra Me cago en Que soy, tío Que soy del equipo de lucha Toma Los riñones Otra vez Ay, la leche puta Vete un momento Que este le queda un toque Ahora estoy contigo Eh Bueno, contigo vamos a tener que esperar un poco, ¿vale? Ahora voy, ahora voy A ver Eso es No, 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 no Ahora, ahora estoy contigo No, no, no Quieto A ver ¿Qué tenías tú que decirme, tío? A ver, macho Que es que Le he salvado la vida Y aún así me pegan pujones ¿Pero esto qué es? Tío Ah, no, no Quiero tirarlo Eso es Ah, pues no lo he tirado Ah, porque es grande Te puedo agarrar y darte así Como Con, 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 con Que pringa Venga, al suelo, anda Suelo dejarme tranquilo ya, joder No tenéis una Coca-Cola ninguno, ¿no? No, verdad No, claro, bueno Ala, vámonos de aquí Joder, macho Qué barbaridad Cuánta violencia, por Dios Venga, vámonos de aquí Pum, 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 pum Perdón, perdón, perdón Vamos pa' casa Voy a salvar, voy a salvar la partida Y vamos a dejar este capitulete aquí, ¿vale? ¡Ay, mi guarrilla pelirroja! Ay, Dios mío En el siguiente capítulo le digo algo Estoy seguro ¡Uy! ¡Se está aquí! ¡Uy! Y aquí ¡Ah, no! Esta es la otra ¿Dónde estará mi falda sovaquera? La falda sovaquera yo creo que también le gusto No lo sé ¿Sentirá algo por mí? Ay, esa falda sovaquera Me pone a tope Vamos a guardar ¡Olé! Bueno, Lorete, espero que os haya gustado este capitulete Estamos acercándonos al final ya Esta es la cosa muy calientita Más caliente que el cenicero un bingo Las favoritas, comentáis Y oye Que nos vemos en el próximo vídeo ¡Hasta luego! ¡Un abrazo! ¡Suscríbete! 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 ¡Yee! ¡Ja!